¡Fu-ucion-ha! ¡Sereigo Geta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aún tienes la esperanza de que esa técnica mediocre funcione? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Gohan! ¿Cómo has estado? ¡Gracias! 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 hijo, dile a tu mamá que me discute. Siempre hice las cosas a mi manera sin hacerle caso. Cuídate mucho, Gohan. Por más que lo pensé, este fue el único método que se me ocurrió para salvar a la tierra y a todas las personas. B iberto Uso la teletransportación. Puedo hacer esta técnica especial. ¡Gracias por ver! 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 ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!